Patrullajes mixtos es la estrategia de prevención del delito que implementó Pitrufquén para aumentar la seguridad de la comuna. Se trata de una alianza entre carabineros pertenecientes a la quinta comisaría de Pitrufquén junto con el Departamento de Seguridad Pública de la Municipalidad, quienes trabajarán de manera colaborativa en el orden y seguridad de la zona. Son patrullajes preventivos. En el fondo ellos nos van a acompañar haciendo lo que nosotros estábamos haciendo ya que teníamos implementado. La idea es poder seguir trabajando y hacer estos equipos de colaboración que tanto necesitamos en temas de seguridad y prevención. El servicio contará con tareas colaborativas y procedimientos de baja complejidad, como la ley de alcoholes, tenencia responsable de mascota, comercio ambulante, entre otros. Esto se trata de un patrullaje preventivo, sobre todo en el sector donde están las villas y poblaciones de nuestra ciudad y además adoptando procedimientos que son los de menor cuantía o los menos peligrosos. El servicio de patrullaje de carabineros se sigue implementando, el servicio de los cuadrantes, el servicio de población, eso permanece y esto es un apoyo que vamos a tener en diferentes horarios y días con el municipio. El trabajo entre seguridad pública y carabineros también contribuirá a actualizar el catastro de sectores de riesgo para establecer iluminarias públicas, recuperación de espacios públicos, microbasurales, sitios heriazos, edificios abandonados, entre otros. Se realizará a las 24 horas del día y se focalizarán en distintos sectores, tanto en el sector rural y urbano de la comuna.